Era la petición que hacían al gobierno miles de familias preocupadas por el cuidado de sus hijos. Aunque la situación sanitaria ha mejorado y se han levantado las restricciones, el gobierno decidió volver a extender el postnatal parental hasta el 30 de noviembre. Según se adelantó, esta extensión será la última que se otorgará y podrá ser utilizada por quienes se encuentren haciendo uso de este derecho y su término ocurra entre el 1 de octubre y el 29 de noviembre. La sala del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados. Debemos resaltar que el proyecto de ley tiene por fin abordar el cuidado de las niñas y los niños en este periodo, así como también ir promoviendo la reinserción laboral de las mujeres que aún no terminamos de recuperar las cifras previas a la pandemia. Van a estar incluidos aquellos que estén ejerciendo dicho derecho, también para aquellas personas que van a poder extender este permiso, el cual se va a hacer efectivo el día siguiente, del término del permiso postnatal parental original. Se estima que esta extensión beneficiará a más de 13.000 personas y que otras 14.290 que no usaron la totalidad de los 60 días otorgados anteriormente, podrán usar el tiempo restante hasta el 30 de noviembre. También podrán acceder a este postnatal quienes hayan regresado a sus funciones. Durante el debate en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, se solicitó que el postnatal pudiera extenderse hasta fin de año, algo que no fue acogido por el gobierno, dadas las condiciones sanitarias y el alto costo adicional que implicaría el que asciende a unos 10.000 millones de pesos. Si el postnatal tiene que extenderse por razones de salud y la alerta sanitaria se extiende hasta 31 de diciembre, ahí me hace sentido que si el postnatal se va a extender, tiene que ser hasta que termine la alerta sanitaria. No entiendo esta lógica de limitarlo hasta el 29 de noviembre. Nosotros en realidad apelamos a que el gobierno que se autodefine desde el primer momento como un gobierno feminista, no le cierre las puertas a aquellas mujeres que hoy día tienen incertidumbre, sobre todo aquellas madres que pertenecen a la clase media, que si tienen la obligación de dejar a su hijo en una sala cuna, son muchos costos los que tienen que asumir. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo adicional, financiado con gasto público, y eso es más de lo que se ha hecho hasta ahora. Quería recalcar esa idea. Y el segundo postnatal de emergencia que hubo el gobierno pasado se financió con cargo a los fondos de los trabajadores del seguro de cesantía. Jamás se ha ligado a la alerta sanitaria su periodicidad. Si así hubiera sido, aquí no habría periodo de carencia en las coberturas las cuales muchas mamás tuvieron durante la pandemia. Y no habríamos tenido que legislar, hace algunos meses atrás, un postnatal retroactivo. Conozca más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile. Gracias por ver el video.